Papi, yo creo que yo he hecho la cosa más azurda que nadie, ninguna persona ha hecho en la vida. Yo he tenido relaciones sexuales con una pareja, con novio, con un nene y una nena. O sea, yo me he clavado a los dos. ¿Tú sabes lo que es eso, cabrón? Cabrón. O sea, que ella te pide que te... Méteselo a él. Y él te pide méteselo a ella. Una bella que erije, puta. Ya yo soy un Master Jedi, cabrón. ¿Entiendes? Y te voy a decir una cosa. Todos los que están experimentando ahora. Mámense en un bicho, cabrón. Mámense en un bicho, los que están empezando a janguilar ahora. Que si en la calle lo iza. Que si en Puerto Nuevo, que si en Miramar. Ya todo eso a nosotros desde hace tiempo. Pero, cabrón.